¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Desde ya les voy a decir que creo que en este video muchos no van a concordar conmigo Porque yo salí con una idea del estadio y cuando llego a mi casa empiezo a leer algunos comentarios de los hinchas Y hay muchas cosas que no comparto Lo voy a decir porque yo siempre digo lo que pienso Pero vamos con el partido Universitario de Deportes 2 AUKAS 3 ¿Y por qué menciono que va a ser un poco polémico? Porque voy a partir diciendo A mi me parece increíble Y siempre he tratado de comprender de no sentenciar nada He estado leyendo los comentarios sobre Cayetano, sobre Alfonso Barco Y a mi me parece increíble Pero no quiero decir que Villamarín o Barco o Cayetano vayan a romperla en la U Puede ser que alguno de ellos le vaya muy mal Y termine como se dice no rindiendo en la U Quizás tienen razón y alguno de ellos no tiene nivel U Pero en este momento yo no voy a sentenciar nada Me niego a matar a un jugador ahora En el segundo amistoso de la U Yo voy a esperar Y si me equivoco lo diré Si alguno de ellos no rinde lo voy a decir Y si rinde, bueno muchos se van a tener que tragar sus palabras Los dos partidos con bajas En ningún encuentro hemos tenido el once titular al 100% Creo que eso está claro Incluso, claro, ahora entró Novik Pero luego de cuánto jugaba Novik Estuvo mucho tiempo de para Recién estuvo agarrando físico Lo mismo con Zucar que también tuvo una para larga Y hay muchos jugadores que recién están ingresando Como es el caso de Cayetano Como Alfonso Barco Y sin contar la ausencia de Valera Sin contar la ausencia de Alberto Quintero Sin contar la ausencia de Corso Que a pesar que yo digo No hizo una buena temporada Más que Ceballos Yo lo tengo claro Y es Más que Larios del lateral Es Yo no soy de las personas que piensan No hay que apoyar Siempre no hay que criticar Que hay que tirar todo del carro A mí también me molesta eso Si tú quieres apoyar también tienes que criticar Pero de eso A matar a un jugador por dos partidos Bueno Yo en ese carro no voy Siempre digo Trato de ir al medio Trato Porque no significa que siempre lo haga Seguramente cometa errores Obvio que lo hago Y es más Quizás estoy cometiendo un error Yo no tengo la verdad de absoluta Parto de ahí Tenía que decirlo La verdad tenía que decirlo Porque veo sobre todo un cargamontón Contra Alfonso Barco Y no solamente con él Sino que también Incluso Tandazo Que jugó el primer tiempo Algunos lo critican bastante Pero obviamente No soy ciego Y sé que el equipo Viene de dos Muy malos partidos No malos Muy malos partidos Con los jugadores en su puesto Es decir Romero Por más que sea criticado Arquero Ceballos Lateral derecho Alonso y Quina Pareja de centrales Cabanillas Lateral izquierdo En la volante Estuvo Cayetano Barco Barreto Por las bandas Urruti Y Tandazo Y Tandazo Y adelante Alexander Zuccar Es decir Todo estaba bien puesto Nada que un delantero Como Larios De lateral No estoy contando el nivel Pero a lo que yo punto Es que en la alineación A diferencia que Contra el Inter de Miami No había una locura Bueno Capaz lo de Tandazo Podría ser tomado en cuenta Como que Pudo haber comenzado Joao Villamarín Eso puede ser discutible Que suma la bolsa Es decir Se está probando Es un amistoso Los amistosos son para probar Si no es acá ¿Cuándo? El primer gran error Que estoy viendo En esta U Teniendo en cuenta Los rivales Repito Porque una cosa Son los rivales De la Liga 1 Y otra cosa Es un equipo de la MLS O un equipo De la Liga Ecuatoriana Y peor aún Si la U juega Con algunos suplentes Pero Si vamos a buscar O el equipo Está armado Para hacer Un equipo Que priorice Defender bien Para luego Tratar de hacer daño Si vamos a Ir de atrás Para adelante Con un orden No podemos Recibir tantos goles Pero Resulta que El Inter de Miami Nos mete 4 Y ahora nos meten 3 Y claro Uno puede decir A Romero le pateas el arco Y se mete Y puede ser que influya eso No lo voy a negar Es decir Tener un arquero Que no tapa ninguna Es una desventaja enorme Y claro No digo que Romero Se haya tragado Todos los goles Pero hemos jugado con eso El partido Para mí Fue muy similar Al partido En Miami En cuanto al primer tiempo Y el segundo Para mí El primer tiempo Fue más parejo Que el segundo tiempo Al inicio del partido Creo que fueron los primeros 10 minutos La U ya estaba 2 a 0 Parecía que se iba a comer A la UCAS En algún momento dije Esto se ha puesto de cara Para que la U pueda Tener una noche crema Más amena Más tranquila Y el Aucas Y bueno Y bueno Pateó Anotó Todos felices Pero el equipo Se fue cayendo El Aucas Poco a poco Empezó a tomar protagonismo Y luego De los goles Iba a ser más duro En ese momento Lo dije Bueno Parece que Tan fácil No va a ser Llega el gol Este polémico Que si Romero Estaba adelantado o no La cuestión es que Vuelve a generar dudas Romero Y yo vuelvo a decir Que tiene que pasar Para que Calderón juegue A ver 23 años Aún no debuta Romero tiene 20 Está teniendo chances Y si Calderón No está Para debutar ¿Por qué está en la U? O en todo caso ¿Por qué no Zahid? ¿O por qué no Zosaya? Al margen de la edad Yo estoy diciendo Todos tienen oportunidades De equivocarse Si Calderón Piensan que no tiene nivel Y Romero Viene haciendo Lo que viene haciendo Calderón acaso No tiene La chance De probar De ver si le va mejor Que Romero A lo mejor sí Y si se equivoca Bueno Romero también Se está equivocando Lo mismo va para Zahid Entonces Tenemos que probar Arqueros Basta De entercarnos Con Diego Romero Y si Gregorio Pérez Aposó por él Yo lo dije Luego del partido Contra la César Vallejo Hizo un partido aceptable Ese era el término Nada de que espectacular No Partido aceptable Pero también Yo tenía en cuenta El tema del presupuesto Yo prefería Y prefiero Que venga un jugador En ataque En la volante O en la defensa Que un portero Por la cantidad de partidos Que iban a jugar Uno y otro No es que le vamos a dar Chances a Romero Y si no es Romero No morimos Yo espero que Calderón O alguno de los otros chicos Si Romero sigue así Tenga alguna chance Si Calderón no ha debutado Que onda Va a debutar en la Liga 1 En un partido importante En la Copa Libertadores Claro Si Calderón no está Ahí va a debutar O Romero Va a seguir teniendo chances Porque A ver Quizás Le sigue teniendo confianza A Romero Cuando un arquero No te transmite confianza No solamente Le llega Al hincha Le llega a la defensa Y esto provoca Inseguridad En la defensa Lo que es Muy malo Porque ahí Llegan los errores Los centrales Kina mejor que Alonso Otra vez Y yo lo dije Alonso Hizo una mala temporada Y Kina una mejor temporada Pero tampoco Kina Hizo un partidazo Sino que Alonso Para mí Estuvo muy errático Muy lento también Reaccionaba muy tarde Pero creo que Esta vez No fue El peor problema Los centrales Sino que El tema del lateral El lateral derecho Otra vez Voy a partir porque Ceballos Es un jugador que ha tenido chances Ya Lleva muchas temporadas En la U Y acá si yo puedo ser Determinante Tajante Al margen que Ceballos luego Haga una buena temporada Y nos calla la boca Bueno lo diremos Pero al día de hoy Ya es desesperante Juega de medio centro No da el nivel Juega del lateral No da el nivel Y después de todo Es supuesto Lo peor es que No solamente No te ayuda En defensa Sino que tampoco En ataque O viceversa Y se recalca más Cuando al lado Está Cabanillas En el otro sector Porque Cabanillas Puede cometer errores Pero otra vez Metió un buen centro Recuerdo por ahí Una ocasión En el segundo tiempo Donde Cabanillas Mete un muy buen centro No recuerdo Quién fue el que remató No sé si fue Zúcar O Barco Pero bueno La cuestión es que Cabanillas Si sube Cabanillas Si se asocia Da salida Puede salir mal o bien Pero se proyecta Ceballos Se queda a medias No me da nada Y es por eso Que yo creo Que se está probando Alarios De lateral Porque creo Que Ceballos No da la confianza Y es por eso También Que llega Roberto Villamarín Pero bueno Creo que era bastante obvio Que no iba a tener minutos Acaba de llegar Dicho ese paso La U jugó El primer tiempo Totalmente Sin el sector derecho Tandazo Con mucha intención A veces Trasladaba de más No estaba tomando Muy buenas decisiones No digo que Haya sido un desastre Porque de todas maneras Se le vio Mucho ímpetu Muchas ganas Tranquilidad Con el chico No lo maten Si algo me ha quedado Claro En todo ese tiempo Que vengo viendo el fútbol Es que Los jugadores Tienen momentos Tienen etapas Y que Tu no puedes sentenciar algo Por un partido O por dos No saques conclusiones Tan rápido Donde están Mejor dicho Donde estamos también La gente Que mataba a Cabanillas Y alguien puede llegar a pensar Que el Cabanillas de ahora Es el mismo Cabanillas Que estuvo De extremo Hace un año Yo creo que no O sea Es evidente De la proyección de Cabanillas Es evidente El cambio Incluso El Valera En un mal momento Al Valera Reciente Le está metiendo goles Tu no te puedes guiar Por un partidito O por dos partiditos Así como Un técnico Necesita un tiempo Para plasmar su idea El jugador También necesita Un tiempo Para adecuarse Porque muchos De esos hinchas Que matan Alfonso Barco Son los mismos Que piden paciencia Para Valera En la selección Yo pienso que sí Lo único que cambia Es la camiseta Y no estoy tocando El tema del medio Porque va a ser muy polémico Lo que voy a decir Por el otro lado Ruti Creo que fue el que más sufrió La carencia Del sector derecho Y me explico Como el sector derecho Era huérfano No tenía conexión Junto a Barreto Perdón Barreto también lo sufrió Todo se arrinconó Al sector izquierdo Cabanillas llegaba desde atrás Tenía un poco más de sorpresa Pero Ruti no Llegaba Todo se iba para el sector izquierdo Y se lo bajaba Mucha patada Ruti Al inicio del partido Y eso Acompañado del rendimiento Produjo que Ruti Se vaya metiendo Poco a poco En este vórtice O en el mal desempeño Del equipo Se fue contagiando Y se fue cayendo Y no terminó Haciendo un buen partido La mayoría está hablando Del medio campo A ver Y voy a comenzar con Cayetano Ángel Cayetano Para mí el inicio De Cayetano No fue bueno Fue muy bueno Porque yo lo vi Abriendo la cancha Lo vi mostrándose Como una opción de paso Hacia atrás Es decir Siempre Buscaba Retroceder Y ser esa opción de pase Se te cierra adelante Todo Él estaba ahí Para recibir Y me gustó Incluso acompañado De un gol Poco a poco Se fue perdiendo Este Ángel Cayetano Y no me gustó Para nada O final del partido Antes que salga Y es más Me animaría a decir Que Murrugarra Entró mucho mejor Se le vio con muchas más ganas Hizo prácticamente lo mismo Esa ancla Esa salida Pero la actitud Fue totalmente diferente Me gustó El ingreso De Murrugarra No por este partido Lo voy a matar a Cayetano Y tampoco No es que me voy a quedárselo Con su gol Bien Nos da un agregado Dicho sea de paso Yo les dije Ángel Cayetano Es muy bueno En el juego aéreo Bueno Es salto Y ahora ganamos eso Inicia con un gol Y esperemos que Haga muchos goles En esta temporada Desde su característica Del balón aéreo De la pelota parada Barreto Por otro lado Otra vez Chispazos Pero Ahora si tiene Una excusa O algo por el cual Yo puedo llegar a entender Que no haya destacado Del todo Y es que Donde él se arrinconaba Estaba Ceballos Y estaba Tandasov Que es un juvenil Es decir No era el sector izquierdo Con Cabanillas y Urruti La tenía difícil No terminó siendo un buen partido Al igual que Barco Y lo voy a decir Para mí Su inicio de Barco Fue bueno Y Lo que yo vi De Barco En el estadio Fue mucho más De lo que yo suelo ver De guarderas Pero lejos Y no es que Me la esté agarrando Con guarderas Sino que Quizás porque Recién inicia Se mostraba Bastante Siempre Estaba al lado Para recibir Y tocar Incluso por ahí Recuerdo Buscar unos pases Urruti De buena manera Pisando el área Buscando desbordar Se desprendía mucho más Que guarderas Cuando jugaba de medio centro Y si A veces era impreciso Y yo lo dije antes Que venga Y hay un video por ahí Que lo debe de verificar Creo que fue en el video Donde hablo de él Cuando ficha por la U Barco Arriesga mucho En los pases Y lo dije Creo que hay que hablar Primero Asegúrate con los pases Porque Si bien Tú puedes confiar En tu técnica Y busques pases Difíciles El hincha No lo va a entender El hincha va a ver Que pierdes pelotas Y te va a empezar A poner una mochila En la espalda Y te va a costar Sobre todo a Barco Que es joven Sobre todo a Barco Que no está acostumbrado A lo que es la U Y se tiene que acostumbrar rápido Eso sí Porque una cosa No quita la otra Si tú eres jugador Para la U Te tienes que acostumbrar A esto A la crítica Pero Es una mochila Y eso es innegable Si tú pierdes Dos o tres pelotas El hincha no va a ver Por qué las perdiste O si tú tienes capacidad Para esas pelotas Que pierdes ahora Luego Poco a poco Con más confianza Con más rodaje Con más fútbol Empezar a ser más preciso No ve eso Ve que Como se dice La caga Así de simple Y peor aún Si alguna de esas pelotas Termina en gol No terminó siendo Un buen partido Tampoco creo que haya sido El desastre de la noche crema Porque yo leo los comentarios Y a mí me lo pintan Como eso Pero bueno Yo no voy a decir Si Barco va a triunfar O no en la U Porque eso No lo sé Y si le va mal Yo lo voy a decir Pero ahora no Este no es el momento Muchos de las agentes Que deben estar matando a Barco Seguramente eran de los que mataban A Valera En su momento más bajo Convencidísimo de eso Y que luego Valera nunca dudé de ti O cabanillas Bueno Esto se va a seguir repitiendo Y lo vengo viendo Hace muchos años Y luego llega El tema de Alexander Zucker Que también quiero comentar Algo sobre él Comenzó muy bien Ojo Tenía mucho que ver Con lo que estaba buscando Ricardo Dinolfi Y es el juego largo Vi muchas pelotas Sobre todo al inicio Donde Kina Y Alfonso Barco Y Alonso Desde atrás Lanzaban el balón Igual que Cayetano A las espaldas De los defensas De los backs centrales Y Zucker Ganando Luchando Esta jugada Se repitió Muchas veces En el primer tiempo Cosas que en el segundo tiempo No se dio Cambió totalmente También hubo cambios Hay que decirlo En el transcurso El inicio de Zucker Fue muy bueno Me animaría a decir Capaz Que fue el mejor Cuando recién Arrancaba el partido Luego Al igual que el equipo Se fue diluyendo El ímpetu Las ganas Ahí estaban Me gustó mucho La mejor versión de la U Tuvo como protagonista Alexander Zucker Para mí Ahora Hay cosas que yo no entiendo De Zucker Y yo no sé si Comiso lo terminó De engañar O si de verdad Se le ha creído Pero ha habido Muchas jugadas Donde Zucker Ha tenido para Tocar Y buscaba el drible Y no digo que No lo pueda hacer Algún momento le saldrá No sé si se ha quedado Con el concepto Que él puede ser extremo Y quiere demostrar Que es habilidoso Pero yo creo que Tiene que pisar tierra Yo no digo que tenga Las mismas carencias Que Corso Que Corso si tiene carencias Pero Corso es consciente Corso en la selección Muchas veces tiene para Ir para adelante Y no Él toca A veces con lo simple Haces mucho Y Corso cumple con eso Pero Zucker no Yo recuerdo puntualmente Una jugada Cabanillas pasa al ataque Y Zucker tenía el balón Pasa por la espalda Y tuvo para darse el balón Y él prefirió driblear Buscar el remate con la derecha Obviamente Como él es derecho El defensa del auca Le adivinó la pelota Le adivinó la jugada Y quedó expuesto Porque cuando un defensa Te adivina Y te obliga En ese momento A dar algo más No lo que tenías en mente Ahí tienes que tener Una capacidad diferente Cosa que no tiene Zucker Zucker driblea de una manera Y si no sale Es muy poco probable Que pueda ir más allá O ser rápido Porque su mayor virtud De Zucker No es el drible No es Alberto Quintero Quintero si podría Pero Zucker no Tiene que saber Interpretar Y darse cuenta Que él es el 9 El 9 se apoya Y si Hay 9s que pueden salir Y Zucker Podría hacerlo a veces No es que sea totalmente tronco Pero Pero en mayor parte De sus decisiones O tiene que terminar En un remate al arco O tiene que terminar En un pase Y no es un error Que recién se lo veo Creo que es algo Por corregir De todas maneras El partido que te planteaba El Aukas Era el de ellos Tener la posesión La U Más conservadora Y esto se trasladó Por 2 en el segundo tiempo Si bien Aukas En el primer tiempo Si tuvo el balón No fue tan profundo Mejor dicho Fue más un control En el medio Le costaba un poco Ser profundo A pesar de los 2 goles Pero esto cambió En el segundo tiempo En el segundo tiempo Sobre todo al inicio El Aukas Lo dominó De muy buena manera A la U La U se empezó A defender cada vez Más cerca A su arco Y es acá Donde se da Algunos cambios importantes Sobre todo el ingreso De Kispe Y Novik Dicho sea de paso Yo vi a Kispe Entrándolo de medio centro Y Novik Más adelantado Algo que estuvimos Comentando en el canal Que Kispe Podría jugar de medio centro Y esto Lo que yo siento Que buscaba Era tener más el balón Y si Siento que la U Con el ingreso De Kispe Y Novik Empezó a tener Más control de balón Se asoció mejor Pero a la vez Yo sentía A la U Más punzante Más profundo La U Si no tenía el balón Retrocedía mucho Y peor aún Cuando estábamos jugando Solamente con un lado Por las carencias Del sector derecho De la Trifurca No voy a hablar Hay una expulsión No voy a hablar de eso Lo único que voy a decir Es que ojo con Cayetano Porque parece que es Bastante picante Y hay que hablar con él Porque no nos queremos Quedar expuestos Pero bueno Aucas en este segundo tiempo Encuentra el tercer gol Con un pase atrás Saca un remate Muy poco que hacer Para Romero De todas maneras Por ahí recuerdo Un remate de media distancia De Novik Muy poco en la U Muy poco en ataque Villamarín entró No entró bien tampoco A diferencia del partido En Miami No se terminó De meter al partido Parecía que se había levantado Con el pie izquierdo Al final fue derrota De la U Por 2 a 3 Contra el Aucas De Ecuador Pero generando Muchas dudas Las derrotas Se dan esto Te exponen Sobre todo Rivales importantes Que no nos vamos a encontrar En la Liga 1 Y no se engañen Una cosa es la Liga 1 Y otra cosa Son estos rivales La Liga 1 El nivel repito Es muy bajo Sobre todo En algunos equipos Otros equipos Podrán ser más complicados Yo sigo pensando Que la U tiene Un mejor plantel Que la temporada pasada Me parece que Cayetano Es un jugador Que va a estar por encima De Alfajeme Ahora Alfajeme Es suplente Y creo que tiene Más nivel también Vamos a ver Si termina concretándose Yo creo que Alfonso Barco Es más que guarderas Alfonso Barco Lo dije cuando llegó Es una apuesta a futuro Que haya comenzado De titular Bueno Será por algo Pero es un chico joven No es que tiene 27 años No es que tiene 28 Y ya tiene un rumbo No Un jugador con 20 años Todavía suele estar verde Sobre todo teniendo en cuenta Que es el fútbol peruano En el fútbol peruano Esto es normal Cuando no está Novik Es decir Cuando no está el 10 Ni Novik Ni Kispe Se juega con un 6 Y dos medios Pero ahora que entró Kispe Se mantuvo más o menos eso Sino que En vez de un 6 Y dos medios Era un 6 Un medio Y Novik Estaba más adelante Yo quiero ver a todo el plantel Es decir Yo quiero ver la mejor alineación De la U El plantel no es largo Es corto Vamos a tener complicaciones Y es por eso que yo digo A ver La U fue diseñada Para seguir el camino De Don Gregorio Pérez De la temporada 2021 Contratamos muchos 6 Cuando tú contratas muchos 6 Es porque Vas a usar muchos 6 Y no puedes jugar solamente Con un 6 Cuando tienes a Murrugarra Alfa Geme A Cayetano A Barco Que también juega ahí El mismo Guarderas y Barreto Fueron usados Por Gregorio Pérez En esa posición El año pasado 6 jugadores que pueden jugar En ese puesto Bajo ese contexto ¿Solo usar uno? Yo creo que Por los refuerzos Está dado De jugar con doble 6 Murrugarra Y Cayetano Yo lo veo así Podría variar los nombres Pero el 4 2 3 1 Debería de seguir Pero yo no veo Que el equipo Este diseñado Para jugar con 2 medios centros Cuando no hemos traído 2 medios centros puros Claro Barco puede jugar Claro Murrugarra también A veces lo ha hecho Guarderas Barreto Al margen de los nombres Y niveles De todas maneras La posición ideal De Barco Murrugarra Es la de 6 Tenemos carencias Y las acentuamos Nosotros mismos Acá es un error Para mí Dado Inolfi Que por ahí leí No Que Gregorio Pérez Quiere jugar Hermano Yo me guío De los refuerzos De lo que hizo Gregorio Pérez El año pasado Hemos traído Muchos 6 Es lógico Pensar que Si tú Vienes jugando Con doble 6 Y traes muchos 6 Es porque Quieres más alternativas De 6 No para que juegues Solamente con uno Para mí Error de Inolfi Puedo estar errando Pero yo creo Que tenemos que Seguir jugando Con doble 6 Porque además Si queremos Tener la posición Del balón Queremos tener Medios que te controlen ¿Por qué no trajimos A uno? Es cierto El mercado de pases Todavía no termina Yo no veo Que el equipo Está diseñado Para jugar Con 2 medios centros Y quedarnos En el tema De disputar el medio Porque el medio Yo lo veo perdido Tenemos que saltar Esa zona Los balones largos Al inicio Que se buscaba azúcar Yo veía la idea Perdón Pero la idea ideal Porque Estábamos saltando El medio Generamos peligro Inclusive comenzamos Bien así Era importante Desarrollar mejor El tema de los contragolpes Pero el juego largo Estaba Y estaba funcionando Luego nos quitan La pelota Eso no nos tendría Que importar Sobre todo Si el rival Busca hacer eso La cuestión es Defender bien Y atacar Con balones largos A las espaldas Quizás una segunda jugada Y empezar a tocar Luego de eso Como hace Perú Que a veces juega largo Y luego después de eso De bajar el balón Empieza a tocar Lo que sea Pero el control largo Que se buscó Con Novik Y Kispe En el segundo tiempo Yo no lo veo Es decir Como alternativa Puede ser Y si Justamente por eso Son los amistosos Para buscar alternativas Pero Vamos enrumbando algo ¿No? Tiene que tratar de seguirse Y después de todo El único que sabe Que hubiera puesto O hubiera hecho algo Es Gregorio Pérez Luego Podríamos entrar A debatir A intuir A dar opiniones De Gregorio Pérez También lo hubiera hecho O no lo habría hecho Pero bueno Y en este momento No sé si sea por La sensación O por el resultado Puede ser que esté Pecando de resultadista Pero yo creo Que lo más sano Sabiendo ahora Que Don Gregorio Pérez No va a estar En esta temporada Totalmente Es buscar un nuevo técnico Es lo que yo pienso No estoy diciendo Que Adinolfi No pueda mostrar Que si está listo Solamente digo Que yo creo Que lo más sano Sería buscar Un nuevo técnico Que su forma de jugar Sea muy similar A la de Don Gregorio Pérez Claro Si el presupuesto da O si hay un técnico Para asumir eso Y confío Que vamos a estar En la parte de arriba De la tabla El plantel Repito Lo veo Mejor que el 2021 Pero no me voy a extender En esto Bueno En fin Creo que he dejado Bien en claro Mi postura Vamos a ver Como va Esta universitaria De deportes Temporada 2022 Y en fin gente Esto ha sido Todo por ahora Y espero que me escuchen En una próxima Oportunidad